Voy a llegar con mi papá y tiene este carburador, pero veo que los carros que tiene aquí tienen su carburador y le pregunto que que está haciendo, que está haciendo pa? Estoy cambiándole lo que se llama, este, el repuesto del carburador, el repuesto del carburador, estoy haciendo todas estas piezas, estas, que se ven nuevas Todos vienen aquí, en esta cazuela, ahí está el diafragma y los empaques, en esta cosa, si, y de que se dio cuenta? Pues de que muchas cosas están tapadas, porque este está acoplado a un carro Nissan, por eso lo estoy lavando yo, porque este carburador es de Bosho, pero, a ver la base pa? Aquí está, mira la base, está hecha ahí, si, si, pero si jala, pues, su función es, es para que trabaje el, el motor del Nissan, ahí, y pues, en lo que se está haciendo, que se cambien estas sprays Esas son las principales que se tapan, pa? Si, 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 como me ves hijo? Esa era la que estaba tapada? Esta de aquí, ah, ok, esta, y como ya saben que es costumbre, abajo les vamos a dejar en la descripción, si, las sprays, bueno y eso O sea, todo el repuesto del carburador, se llama repuesto del carburador, hijo, no me los confundas, por favor, porque siempre me los confundes, y a mi es el que me, ay maestro, se equivoco, ay maestro Este, siempre me están corrigiendo